¿Qué tal chavalos? ¿Cómo encontráis? Espero que encontráis estupendamente vergas, yo me encuentro pasado de vergas, en el video de hoy voy a hablar acerca de un game ya muy viejito que tiene 30 años o más, 32 si no mal recuerdo, no como esta chingadera del Captain Tsubasa Rise of the New Champions, este juego es una mamada. Pronto sacaré un video sobre esta madre, muy bien, pues vamos a hablar de un juego de los super campeones, aquí tengo al Captain Tsubasa Super Striker 2, esperen, no, 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 ese no es, me equivoqué, como ya no tengo la caja, así es este, aquí vemos al Captain Tsubasa Super Striker Volumen, no, verga, maldita sea, no es este, aquí sí está, el Captain Tsubasa Super Striker 2, que por cierto ya no tengo la caja, pero lucía así, muy bien, pero ya tengo más de 30 años de tenerlo, perfecto chavales, vamos a darles un besito, y esta chingadera, no mames, no les recomiendo este game, esto es basura al lado de este tremendo juego. Recordar a los super campeones, es como recordar una infancia pasada de Riatas, quien no quería ser Oliver Atom, y tirar sus putos tiros del dragón, tiros de Chanfle, de Steve Hyuga, y de Oliver Atom, y no mames, era una pasada. Por eso le vamos a dedicar el video de hoy a esta puta belleza de este game de los super campeones, vamos a darle caña chavalos. Captain Tsubasa Volumen 2 Super Striker, es un videojuego de fútbol perteneciente a la serie de juegos para Nintendo Entertainment System, sobre el manga Captain Tsubasa, o mejor conocido aquí en Latinoamérica como super campeones, es la continuación del juego Captain Tsubasa, lanzado en 1990 por Tecmo, que por cierto esta puta compañía de Tecmo también había sacado otro puto game que voy a hablar más adelante, donde venía un chaval que si no mal recuerdo se llama Robin, pero también estaba vergas el puto juego, muy parecido a este. Bueno, fue lanzado en 1990 por esta mierda llamada Tecmo, este juego es limpiamente similar a su precursor, pero con importantes mejoras gráficas, también es el último juego de Tsubasa para la NES, o sea de Oliver Atom, ya que la continuación del videojuego fue lanzada para la consola Super Nintendo. Es considerado, por amplios chavales, como el mejor videojuego de la serie, que chingaderas de Captain Tsubasa para Nintendo Switch, ni que la chingada, este juego si te va a dejar flipando que tenga más de 30 años que salió. Recuerdo la primera vez que vi este game hace como 25 putos años, dije no mami, se vi bien chingón en los putos gráficos, solo miren al puto Oliver Atom, al Steve Hyuga, al Tom Misaki, a todos los chavales, si o no, se ven bien pasados de riata, y eso para ser un juego del Nintendo Entertainment System, es la gran zorra pelada jugosa, es una maravilla chavalitos. La puta historia es flipante, al igual que el anime, ya que al igual que todos los videojuegos de Captain Tsubasa, nos ofrece una realidad alterna, o una continuidad con los hechos relacionados con el manga, en el cual Captain Tsubasa 2 Super Striker, es la base de la segunda saga del manga, World Youth Game. En esta versión, aparecen todos los personajes del manga, de la saga original de Yumuri Land, el torneo de secundarias y Junior Youth, comenzando con Tsubasa, o sea Oliver Atom, haciendo parte del equipo juvenil de Sao Palo, disputando la Copa Rio Juvenil, y siendo retado antes de cada partido por Carlos Santana, capitán del Flamengo. Y yo cuando era crío, chavalitos, pensé que comenzabas a jugar con el Newpy, ya que estaban vestiditos de blanco. Pero años después me enteré de esta chingadera, y quedé decepcionado, con razón no venía el pinche Bruce Harper, en el puto equipo blanquito. Ya después en la segunda parte, jugaremos en el torneo japonés, con el Nakatsu, o sea el Newpy, que están vestiditos blanco y azul, y yo me quedo así blanco y azul, que puta mierda. Bueno, aquí está liderado por Tom Misaki, acompañado ahora sí por Bruce Harper, y un chingo de pendejos más que ne, son una puta basura. Y dije, puta madre, ¿dónde madres está Oliver Atom? Y aquí no juega Oliver Atom, me lleva a la riata. Todos tenemos que utilizar a este cabrón de Tom Misaki para hacer maravillas. En esta parte también, ya nos enfrentaremos contra cabrones vergas que conocimos en el anime, como Arman Callahan. Andy Johnson, el cabrón que estaba enfermo del corazón. Y por último enfrentaremos a nuestro más grande rival, y el mal chingón, el que hace el tiro del tigre. O sea, el cabrón de Steve Huga le vamos a tener que partir su madre, sin Oliver Atom. En la terciera parte y la más aburrida, jugarás de nuevo con Oliver Atom en el Sao Paulo, disputando la Copa Japonesa con clubes de Europa, rivales difíciles y las selecciones de Japón y Uruguay. Y aquí sí, Oliver Atom se va a tener que enfrentar solito contra todos los chavalitos de sus amigos, incluido el pinche portero este, de, ¿cómo se llama? Puta madre se me fue el nombre, Benji Price, es cierto, Benji Price. Y habrá otra cuarta parte, que después de las eliminatorias de Asia, Oliver Atom ya se reúne con el equipo nacional de Japón. Y así por fin, vamos a la quinta parte, que es esta, donde tendremos al equipo más pasado de verga. Así que por fin estamos en la quinta parte, la Copa Mundial Junior. Aquí sí nos vamos a enfrentar contra Carlos Santana en su máxima forma, Schneider, Díaz y demás cabrones bien vergas. Su jugabilidad es un tipo RPG, vas subiendo de nivel. Si te estancas en un partido, regresas al mismo y ahora ya vas a tener más nivel, chavalito, hasta hacerte más fuerte, está muy chingón este puto game. Nunca fue traducido al español ni al inglés, ya que solo salió en continente asiático. Pero aquí, gracias a la piratería que está bien vergas, lo conseguimos en el Family, que también Family es una piratería del Famicom asiático. Recuerdo que para salvar la partida de este puto juegazo, puta madre esta no es, a ver es este, tampoco, ah sí, aquí está, muy bien. Pues para salvar la partida de este puto juegazo, te daban un puto código en japonés, no mames, ahí aprendí a escribir japonés y leerlo, me sirvió para ir hacia el continente asiático de vacaciones hace unos días que fui. Gracias Captain Tsubasa Super Striker 2, te amo demasiado. Y que hablar de la música de este tremendo game, no mames chavales, es mi favorita, a la riata suena bien vergas, este game lo jugué en el móvil hace unos años, ya que lo tenía para unas partidas rápidas y bonitas, a la madre que bonitos recuerdos chavalitos. Así que si quieren jugar este game ya hay muchos emuladores. Muy bien, si les gustó el video dejen su comentario, suscríbanse por favor, denle like, y si quieren nos vemos en próximos videos. Hasta luego, hasta luego, hasta luego.